Hola que tal, bienvenido una vez más a mi canal, yo soy Freddy Rojas y hoy les traigo la receta del delicioso queque de chocolate húmedo, para su elaboración solamente vamos a necesitar un batidor de mano o batidor rojo, porque solamente vamos a integrar los ingredientes secos con los líquidos, por el lado de los ingredientes secos tenemos a la harina que va a ser tamizada con la cocoa, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal, y por los líquidos tenemos a la leche que va a ser cortada con un albe e integrada con los huevos, algo que también va a agregar mucha humedad a este queque, es el azúcar, el cual va a ser integrada en la parte final, así que sin más que decir, vamos con los ingredientes Empezaremos cortando la leche con el vinagre y lo dejaremos actuar por 10 minutos Mientras tanto vamos a cernir todos los ingredientes secos, la harina, la cocoa, el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal Mezclaremos bien los ingredientes secos y reservaremos Engrasaremos un molde número 24 y pondremos sobre la base papel manteca para que el desmoldado sea muy sencillo Ahora si, mezclaremos los huevos con la leche cortada con el vinagre, luego de esto vamos incorporar el aceite Música 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 Una vez que hayamos integrado bien el aceite, vamos a integrar todos los ingredientes secos No sin antes pasarlo por el tamizador Música Una vez que hayamos integrado bien los ingredientes secos con nuestro batidor globo Vamos a incorporar el azúcar, el cual va a soltar un poco la masa y esto hará que se vuelva más líquida No se preocupen porque esa es la textura que debemos de conseguir durante todo el mezclado de los ingredientes Como pueden apreciar nuestra mezcla es muy líquida, además a ello la elaboración ha sido muy sencilla, solamente hemos integrado dos grupos de ingredientes, los líquidos con los secos Vamos a verter toda nuestra mezcla a nuestro molde y lo llevaremos al horno a una temperatura de 170 grados por alrededor de una hora, esto va a depender del tipo de horno que tengan en casa Música Bueno, pasado el tiempo en el horno, este es el buen resultado que hemos obtenido Hasta aquí llegó el video de hoy, no olviden de suscribirse y apoyarme con un like Hasta luego Música Música